¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo de Citelevisión. Es el corte con las noticias más relevantes de Querétaro. Hasta el momento. La Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia firmaron el convenio Juntos por Ellos, el cual garantizará el acceso a la salud a todos los niños que se encuentran en alguna casa hogar del Estado. El Instituto Querétano de la Mujer ha atendido este año entre 60 y 70 mujeres que han sufrido violencia extrema y a pesar de que resulta difícil que se interponga una denuncia, en estos casos prácticamente todas han iniciado un proceso judicial contra sus agresores. Así lo indicó la titular de la dependencia, Lourdes Alcántara de la Torre. La directora del Instituto Querétano de las Mujeres, María de Lourdes Alcántara de la Torre, encabezó el foro Querétanas I, el cual tiene como intención fomentar el empoderamiento económico de las mujeres, ya que se estima 81.000 mujeres son las responsables económicas de sus familias. La Asociación Civil Convergencia Ciudadana está segura de que participará en las próximas elecciones como partido político, aseveró su secretario general, Julio Pérez Luna, ya que la resolución está desde hace varios meses en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en próximas semanas esperan una respuesta. En próximas horas o días estará listo el documento que propuso el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, para impulsar que a largo plazo se recupere el Estado de Derecho y el ambiente de paz y tranquilidad, aseveró el dirigente estatal, José Báez Guerrero. Señaló que una vez teniendo el documento, será aterrizado en lo local para así impulsar a la ciudadanía a que participe en las acciones a realizar. En 2015, la Unidad de Protección Civil del municipio de Querétaro presentará 15 proyectos para buscar presupuesto, entre ellos la consolidación del Atlas de Riesgo, informó Amadeo Lugo, titular de esa dependencia. Además, se buscará presupuesto para equipos de buceo, equipo de radiocomunicación y para la tercera etapa del Parque Temático de Protección Civil. La legislatura local exhortará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que considere a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dentro de las obras que se realizarán para el tren de alta velocidad, así lo aseguró el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura Local, Marco Antonio León Hernández. Por su parte, el diputado local Braulio Guerra Urbiola indicó que este exhorto se subirá a la Junta de Concertación con el fin de que en este mes pueda llegar a las autoridades federales. Habitantes de la comunidad Nuevo San Germán se manifestaron afuera del juzgado penal en San Juan del Río para exigir a las autoridades de procuración de justicia sean imparciales y lleven un procedimiento equilibrado. Esto porque aseguran hay una acusación de despojo de propiedad cuando ellos cuentan con documentación que acredita desde 1981 que les fueron cedidos los derechos de una propiedad que hoy es reclamada por una familia. Cabe señalar que este conflicto alcanzó a la presidencia municipal, toda vez que algunas de las personas que son señaladas por el presunto ilícito son policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta aquí la información, como siempre le agradezco su atención, su preferencia, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales de Facebook y Twitter y por supuesto que estén muy al pendiente de los próximos cortes informativos. Me despido, cuídese mucho y hasta la próxima.